Los simios. Robert W. Smith tiene un especial interés en adentrarnos inicialmente en la atmósfera de una jungla en la que se percibirán multitud de sonidos característicos de este paisaje sonoro, destacando un peculiar instrumento de percusión denominado cuica. Tres secciones ininterrumpidas nos aguardan, creación con intensidad y desvaneciéndose en la distancia. En todas ellas, sin embargo, escucharemos un breve motivo melódico que aparecerá incesantemente durante todo el movimiento, siendo interpretado por casi todos los instrumentos, pero especialmente en un ostinato de xilófono que, acompañado del resto de instrumentos de percusión, serán los encargados de crear esta atmósfera característica de la selva. Superficialmente al ostinato, se desarrollarán otra serie de motivos melódicos que nos trasladarán al fantástico mundo de los simios. Superfino Superfino Los simios No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.